Chicos, estamos en la parte delantera del tren ITER y pues podemos ver desde aquí su boca, ¿lo ves? ¿Y tú crees en el tren ITER? Yo no, no hay tal tren ITER. De todos modos, necesito subirme a mi tren pronto para no llegar tarde al cole. Vale, vamos a ver, todo el mundo está esperando su tren y yo claro, yo tengo que llegarme ahora mismo para no llegar tarde al cole. Vale, vamos a ver en el tablero dónde están los trenes. Vale, ahora mismo estamos en la estación central, vale, y por aquí tiene que venir un tren, ¿veis? Que en la vía roja hay un tren que está viniendo a la estación central, vale, pero no sé a cuál plataforma va a venir. A ver, espero que alguien diga, alguien diga algo. Vale, ¿veis que está viniendo ese tren? Y la verdad es que, a ver, yo creo que es por ese. Sí, porque por aquí se escucha por lo menos algo. Ay, chicos, voy a fin llegar de pronto a mi clase. No, sino que, no, es que siempre, casi siempre llego tarde, pero ahora sí que voy a venir pronto. Ay, no, chicos, me he equivocado de plataforma, me he equivocado de plataforma. Vale, pues voy a subir a ese tren. Yo creo que no hay nada, no, no quiero subir a... Vale, voy a subirme por aquí. ¡Perfecto! Y mirad, ese tren tiene aquí asientos, tiene debajo asientos y también tiene asientos arriba. ¡Perfecto! Chicas, siéntate conmigo, que no te preocupes. ¡Ay, bien! Ay, chica, ¿tú crees en el Tren Eater? ¡Claro que no, porque no existen! ¡No digas eso! Ah, dice que no existen. Pues da igual, porque, bueno, he oído muchísimas veces que, bueno, algunos decían que en esta estación había Tren Eater, chicos. Pero, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Por qué? ¿Por qué el tren se convertió en un tren rojo? Y hay muchísimo ácido verde. ¡Ay, qué acaba de pasar, chicos! No me digáis que esto ha sido un Tren Eater. Es que justo hablaba sobre él y está aquí. Ay, no me lo creo, chicos. Es que no me lo creo, de verdad. Ah, bueno, vamos a esperar al siguiente tren, porque eso es lo que acabo de pasar. Es un poquito locura. Bueno, mientras el tren aún no ha llegado, ya tengo hambre. Bueno, voy a ver qué puedo comer en la máquina expendedora. Vale, vamos a ver qué podemos comprar ahí. Bueno, aquí hay haribo, chocolate, otro chocolate y refresco. ¡Oh, que el tren está llegando! Vale, voy a comprar el chocolate. Vale. ¡Ay, no! Que acabo de comprar un refresco. Si no, ¿qué chocolate? Ah, bueno, no pasa nada. Y, pues, aquí tiene que venir el tren. Eso, sí, eso. Sí que necesitaba por ahora. Vale, vamos a subirnos a ese tren. Vale. Ay, chicos, lo raro es que no hay nadie conduciendo en la cabina del tren. Eso es lo más raro. Pero no pasa nada. A lo mejor ese tren es, bueno, tiene algo eléctrico. Ah, que es, ese tren es tan futuristo que, futurístico que, veis, que ni necesita el tren. ¡Oh, chicos! Ah, en nuestro tren tenemos a un Batman. Pues, si ese tren va a ser el tren líder, pues, seguro que nos va a ayudar. Vale, chicos. Escogiendo jugador, ¿pero para qué? ¿Para qué tenemos que escoger a un jugador? Vale. A mí no me han elegido. Entonces, menos mal. Ay, chicos, nos estamos girando. A ver. Uy, 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 uy. Esto, esto, lo que está pasando. Espero que esto no sea un tren líder. Vale, veis que... Ay, la chica está bebiendo un refresco. Porque a lo mejor está nerviosa. Pero a nosotros, ¿qué nos puede hacer el tren líder? Pues, yo creo que no nos puede hacer nada. Vale, yo creo que... ¡Oh, ya hemos llegado a la siguiente estación! A ver, ¿en qué estación estamos ahora? A ver, vamos a ver. Ah, es que no veo. No veo en qué estación estamos. Vamos a bajar. A ver, estamos en la estación... Bueno, pues, no veo. No veo cuál es esta estación. Ah, podemos ver aquí. Yo creo que es museum. Es la estación de museo. No la necesitamos porque aquí ya pueden gustar los museos. O sea, además, no es la estación de... Sí, es del museo. Vale, yo tengo que preocuparme porque estoy con la chica. Perfecto. Ay, chica, saluda. Vale. ¡Oh! ¿Pero por qué? ¿Por qué estoy volando ahora? Ay, chicos, me quedé atrapada. Chica, ¿pero qué hiciste? Ayúdame, chica. Chica, ayúdame. Creo que no me quedo quedarme atrapada en ese tren. Vale, chicos, estoy intentando salir de aquí. Ay, chiquitos. Chiquitos, ¿qué me está pasando? Es que no entiendo, chicos. Me quedé atrapada en mi tren. Ay. Pero, ¿cómo de allá apareció el chico? Pues, seguro que tiene la culpa ese chico. Vale, chicos, ya me he vuelto a ese tren, pero ya estoy bien y todo eso. No estoy ni atrapada ni nada. Vale, yo pues creo que perfecto. Ya llevamos dos estaciones sin que convierte el tren a un... a un treniter. Y eso es bastante bueno. Entonces, yo creo que vamos bastante bien y eso me gusta un montón. Vale. A ver. Espero que yo no esté sola. Ay, chicos, justo lo he dicho y el tren se convirtió en un treniter. Ay, chicos, estamos en la parte delantera. ¡Del treniter! Y pues podemos ver desde aquí su boca. ¿Lo veis? Puedes suscribirte y dar me gusta en tres segundos. Tres, dos, uno. ¡Bien hecho! Podemos ver sus dientes. ¿Y veis esta parte? ¿Qué? La parte de la derecha de su cuerpo tiene como una parte toda llenada de ojos. ¿Lo veis? A ver, estamos en... ¡Es que no paramos! ¡Ey, treniter! ¿Por qué no paramos? Eso es muy raro. Además, en la parte delantera tiene como a un humano aquí. Eso es muy raro. Vale. A mí me interesa más qué es lo que tiene en la parte... Bueno, pues, en su cola. Vale. Y eso lo veremos después porque me interesa muchísimo. Vale. Porque ahora mismo estamos en la parte delantera y yo no quiero pasar por todo el ácido y todo eso. Porque la verdad es que me da un poquito de asco. ¿Veis que es ácido verde y pues ahora todo se está glitcheando? Vale, chicos. Ahora estamos en la estación central. ¿Por qué el tren no para? Chicos, el tren no acaba de pararse. O sea que... Aunque estamos en la estación central, seguimos aquí. Seguimos aquí, chicos. Y no sé cómo volver a la estación normal porque yo no quiero seguir acá. No quiero seguir acá. Porque ya he visto la parte delantera. Entonces, yo creo que podemos reiniciar el personaje. Porque... Bueno, pues sí. Sí, chicos. Yo creo que estaría bastante bien si reiniciáramos el personaje. Bueno, chicos. Pues ya estoy en la estación central. A ver. Vamos a ver dónde están los siguientes trenes. A ver. El tren que necesitamos, pues... Bueno. El tren que va a llegar más pronto es el de la vía roja. Yo pues... Me imagino que sería de la plataforma 2. Vale. Vamos a subir al segundo piso. Vale, chica. Espera. Que yo quiero ver una cosita. Que yo quiero comprar una cosita de la máquina expendedora. Quiero comprar, pues, el chocolate. O las marmeladas. No sé. O Haribo. O snack. No sé. No sé, chicos. Esto está bastante complicado. Voy a comprar marmeladas. Voy a comprar Haribo. ¡Ay, chicos! Me encanta un montón. ¿Veis? Que son chuches. Bueno, la verdad es que no parecen Haribo. Pero la verdad es que me encantan. Vale. Perfecto. Ay, mientras estamos esperando el tren. ¿Veis cómo estoy bajando de allá? Chicos, eso es muy bueno. Pero así no se puede hacer en los trenes. Que eso es ser mal educado, chicos. No me copiéis. Alguien pone agencia de noticias. Roadway Roadway Restrooms. ¡Qué raro, ¿no? Eso es bastante raro. Vale. Vamos a esperar al siguiente tren. Porque yo quiero ver ya al tren que está convertido en el tren. ¡Se cayó la chica! ¿Pero lo habéis visto? Ah, que se puede caerse así por el plátano. ¿Lo veis? Que todo el mundo se cae por este plátano. Ay, no me di cuenta de eso. Ay, tenemos un ascensor también. Ay, qué bueno, ¿no? Bueno, chicos. Tengo una idea. Vamos a entrar a la tienda para ver lo que podemos comprar ahí. Podemos comprar más 50 puntos, más 200 puntos, más 1.000 puntos. El teletransporte. O sea, que nos podemos teletransportarnos. 2.000 puntos. Ah, volar. Y VIP. Pero, chicos. La verdad es que me interesa que es lo que de volar. Entonces, vamos a comprarlo. Y lo compramos. ¡Perfecto, chicos! Y ya tenemos la cosita de volar. Que con esta cosa podemos volar. ¡Ay, chicos! ¡Barezco un pájaro! Al volar, barezco un pájaro. Ay, y es que justo llega el tren. ¡Oh, chicos! ¡Este tren es el de Tren Iter! ¡Ay, que acabamos de entrar a la boca del Tren Iter! ¿Veis? ¡Ay, qué bueno, chicos! ¡Me encanta! ¡Me encanta que estamos en el Tren Iter ahora ya convertido y todo eso! ¡Ay, podemos volar! ¡Ay, es que yo quiero ver lo que es la parte de atrás! ¡Ay, en la parte de atrás no hay nada! Entonces, ¿nos vamos a volver? Vamos a volver a la parte... ¡Ay, no! ¿La parte delantera dónde está? ¡La parte delantera dónde está, chicos! ¡Que me he perdido en el cuerpo de Tren Iter! ¡Me sacó! ¡No! ¿En serio me acabo de sacar? ¡No puede ser, chicos! ¡Ahora yo estoy volando y siguiendo al Tren Iter! ¡Porque no le quiero perder! ¡No le quiero perder al Tren Iter! ¡Ay, chicos! Bueno, vamos a ver lo que podemos comprar ahora más. Podemos comprar la opción de teletransportarnos. Vamos a comprarla y teletransportarnos. ¿Vale? ¿Lo compramos? ¡Perfecto, chicos! Ahora me puede teletransportarme a donde yo quiera. Vale, el tren va a pasar a por Museum y San James. Vamos a esperar a San James, pero no sé dónde estará. No sé dónde estará entonces. ¡Plataforma 2, chicos! ¡Plataforma 2! No, esto es un tren normal. Museum. ¿Dónde está? Está aquí. ¿Dónde está? ¡Oh! ¡No! ¡Lo acabo de perder otra vez! No, entonces voy a volar, chicos. Voy a volar. Esa es la única opción que puedo hacer. Espero que no se convierte otra vez en un tren normal, ¿eh? Eso espero, chicos. Porque veis que no puedo, chicos. Es que no llego. Es que sigue. Sigue. Sigue estando como un tren Iter. La verdad es que teniendo eso, eso es bastante... Es que... Es... Es lo bueno de ese juego porque si compráis lo de teletransportarse... Eso... Vale. Ah, central. Central, central. Vale. ¡Sí! ¡No! 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 ¡En serio, chicos! ¡No! Además, me he muerto porque estaba encima de ese tren. Estaba encima de ese tren y me he muerto, pero no sabía que se podía ponerse por estar encima de un tren. Vale. Va a estar ahora en el Town Hall. ¿Dónde está el Town Hall? ¿Pero dónde está? Claro. Ahora será un tren normal. ¡Claro que sí, chicos! ¿Qué teníamos que esperarnos? Vale. No vamos a subir a ese tren. ¿Veis que hay dos trenes normales? O sea, que... Yo flipo. Que había un tren que le... Parecía que le perseguía todo el rato. Pero... No. ¡Eh! ¡Esperad! ¡Esperadme! Vale. Ya está. Que ya hemos entrado a ese tren. Y pues ahora, con tranquilidad, vamos a llegar a la... A la estación central. Y pues ya veremos qué podemos hacer aquí, chicos. Ay, la verdad es que me... Me gusta estar tan tranquila en un tren. Sin preocupaciones y todo eso. Espero que no se convierta en un trenite. Ay, ¿os acordáis del principio que yo pensaba que no existía el trenite? Pues... Bueno, yo con eso la verdad es que flipo que sí que existe el trenite. Bueno... ¡Mirad, chicos! Que estoy sentada y pueda hacer así con las manitos. Y que... Yo voy a parecer a un pájaro. Eso es lo más raro. Vale. Ay. Es que... ¿Cómo sería si tuviéramos una mapa y supiéramos dónde estamos? Yo creo que ya hemos... Sí, eso es la... ¿Qué? ¿No es la estación central? ¿Qué dices? No, esa es la de James. Esa es la de James. Vale, vamos a ver. No, es zona central. Es zona central. No, es de James. ¡Qué raro! Bueno, vamos a teletransportarnos en la zona central porque yo esperaba que estarían en la zona central. Vale, perfecto. Yo creo que lo estamos haciendo muy bien. Bueno, chicos. Vamos a ver lo que tenemos más de... Ay, chicos. Tenemos... No, me he bajado, me he bajado. No, no, no. Quiero subirme otra vez. Vamos a volar. Vamos a volar. Perfecto. Que tengo que recoger estos regalitos. ¿Veis que ya tengo seis? No sé de dónde tengo seis. Pero está bien. Vale, vamos a ver lo que tenemos aquí. Ay, tenemos la tienda de Rower. Vamos a ver lo que tenemos allá. Vale, vale. ¿Eso es lo que podemos comprar aquí? Vale, no me he escogido a mí. Bueno, chicos, pues aquí hay ropita y todo eso. Hola, ¿tú crees en el tren y te? ¿Quién es tren y te? ¿No sabes lo que es tren y te? Pues yo te explico. Un tren con la boca grande y todo eso. Ah, creo que no. ¿Por qué va a existir? Pues yo pensaba también lo mismo antes. Pero eso es al revés. Vale, vamos a ver si ha llegado algún tren. A ver, creo que escucho algún tren. Algún tren. Ahí están todos. A ver, uno va a llegar al central y otro a San James. Vale, pero mientras podemos ver lo que tenemos más en la tienda. Tenemos una cosita que se llama VIP. Que podemos ser, pues, los de VIP. Y vamos a comprarlo porque me interesa lo que es. ¿Vale? Lo compro y... ¡Ya está! ¡Perfecto! Lo tenemos, chicos. Ahora tenemos la mayoría de nuestra tienda. Solo que no tenemos los puntos, pero lo demás sí que tenemos. Y ya ha llegado este tren. ¡Oh! ¡Otra vez este tren meter! ¡Vale! ¡Entramos! Vale, perfecto. Ay, es que me encanta entrar a los trenes, los de tren meter. Vale, mirad que ahora tiene un nacido de color rojo y verde. Y veis que yo tengo la pantalla toda glitcheada. Y que eso es lo más raro, chicos. Vale, perfecto. Ahora sí que me gusta que estoy dentro de ese tren. Y no tengo que estar volando hacia él. Bueno, y después de ese tren... ¿Qué? ¿Pero por qué se desapareció? Esto es normal, chicos. Y eso... Y el tren sigue yendo. ¡Qué raro! Bueno, por lo menos hemos comprado la zona VIP. Vamos a entrar en ella. Y yo creo que está por acá. Sí, chicos. Pone personal. Y VIP también puede entrar. Chicos, mirad eso que nos podemos convertir en cualquiera de esos personajes que tenemos aquí. Y, chicos, mirad eso que soy una capibara. No me lo puedo creer que soy una capibara. Ay, me encanta ser una capibara. De verdad. Bueno, vamos a enseñar a todo el mundo que soy una capibara. Ay, ¿te gusta mi personaje que soy capibara? Es que ni se da cuenta. Chiquita. Mira atrás. Ay, no a nadie le gusta mi capibara. Bueno, pues voy a reiniciar el personaje. A ver, he reiniciado el personaje. Y ahora quiero, pues, convertirme en el Tren Eater, chicos. Esto sí que va a estar bueno. Y creo que a algunos, a algunos les encantará. Vale, chicos, mirad eso. Vale, que está llegando el tren. Y justo yo creo que podré entrar al tren con el Tren Eater. Ay, mirad, chicos. ¿Queréis entrar al tren con el Tren Eater? Yo creo que sí que queréis. Yo creo que sí que queréis. Ay, chiquita. ¿Quieres sentarte conmigo? Ay, mirad su boca. Es que su boca es tan grande que ni siquiera acabé en ese tren. Ay. Nadie, nadie va a... A nadie le va a gustar eso. Ay, el chico acaba de morirse. Es que, claro, no tenía que estar. Pues... Ay, nadie está en el tren. Nadie está en el tren. Es que todo el mundo se asustó. Y, claro, y pues, no ha querido estar conmigo. Qué pena. Chicos, ¿habéis visto alguna vez un Tren Eater dentro de un Tren Eater? Pues, si yo lo veo la primera vez. Y yo esa locura, yo la veo por primera vez, chicos. Ay, me encanta. Que es un Tren Eater pequeñito. Un Tren Eater mini. Bueno, vamos a salir. Vale, ya está. Yo no quiero estar más en ese Tren Eater. Es que... ¡Wow! 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 Chicos, esto se ve muy épico. Y la verdad es que me encanta. Vale. Y es que no me deja salir. Encima no me deja salir. Entonces, me voy. Me caí, chicos. Vale, ahora sí. Vale, ahora sí, chicos. Perfecto. Y ahora vamos a, pues, a teletransportarnos a la zona central. Deja un like si te gustó este video. Suscríbete al canal y presiona la campanita para que no te pierdas mis nuevos videos. Adiós.